Música ¿Cuál es el peor lugar de tu cuerpo? ¿Cuál es el peor lugar de tu cuerpo? Música Nos dicen tu cara, otros dicen tu mazo Yo digo tu mente, tu mente, tu mente, tu mente ¿Cuál es el peor lugar de tu cuerpo? Música ¿Cuál es el peor lugar de tu cuerpo? Música Nos dicen tus ganas, otros dicen tu mazo Yo digo tu mente, tu mente, tu mente, tu mente Música En la voz y en el trombón, El Sos Padón Música Música